Turismo, el arte de pasarla bien. En otoño, salí a disfrutar tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Y Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Semana Santa, Semana de Turismo. Muchísima es la actividad, tanto nacional como internacional, de los uruguayos y extranjeros que deciden venir a nuestro país. Pero antes, quiero justamente recordarles que para Semana Santa tenemos nuestro viaje, que ya se ha convertido en un clásico a Arapey Termal. Justamente a disfrutar de esas aguas calientes en un momento extraordinario. Quedan pocos lugares, así que ya saben que si desean sumarse tienen que contactarse con nosotros por medio de nuestras redes o directamente en nuestra agencia. Ahora sí, damos paso al primer informe del programa del día de hoy. Amigos, y en este circuito que estamos recorriendo por Río de Janeiro, infaltable la parada de carnaval. Aquí ustedes también tienen la oportunidad durante varios meses del año de participar con unos trajes magníficos que les van a alquilar. Normalmente las escuelas se instalan aquí al costado, donde ustedes están observando las graderías. Y los pasajeros pueden llegar, hacer un alto en el camino, disfrazarse con los trajes del año anterior y hacer sus fotos justamente en esta zona que ustedes están observando, que está prevista justamente para esa actividad. Amigos, estamos en la rambla de Copacabana. Avenida de los Mosaicos. Esta es una de las zonas de playa más populares que tiene esta ciudad de Río de Janeiro. Como ustedes pueden ver, el volumen de gente es realmente impresionante. Hoy es un día lunes, sin embargo, como hay una feria, lo que llaman un día festivo, que es laboral, pero es uno de esos días que muchas empresas del Estado y muchas empresas hacen puente, la gente ha colmado toda la zona de playas. Es realmente difícil. Ahora les vamos a mostrar unas imágenes de lo que es una pequeña recorrida playera en estos momentos y es realmente impresionante la cantidad de gente que hay. Las playas están muy bien, o sea que eso es una buena ventaja y una buena noticia. La gente, como ustedes pueden ver, viene despojada de valores porque sigue siendo bastante complicado el tema de la seguridad. Digo, no nos van a dañar, no nos van a hacer ninguna cosa mala, pero el descuidismo funciona y funciona mucho. Lamentablemente hay oportunismo por todos lados. Así que cuando uno viene, tiene que tratar de venir en grupo. Mucha gente se aloja en los hoteles de esta zona, que en dos o tres cuadras hay muchísimos, de todas las categorías, y baja a la playa simplemente con una remera y sus sandalias o calzado de playa. Creo que esa es la mejor recomendación, un poco de dinero para tomar algún refrigerio y es la forma de disfrutar el lugar. Los paseos de la tarde, lo que podríamos decir los recorridos, con artesanías, con compras, con restaurancitos, están todos muy bien. La comida es muy buena y está funcionando bien toda el área de servicios, cosa que me interesaba compartir con ustedes porque, bueno, estamos post pandemia y no en todos los casos está todo funcionando como es el caso de Río de Janeiro. La calinata es Celarón, más de 200 escalones, más de 60 países representados en los azulejos que componen todo su entorno. Así que un paseo lindísimo. Sube 200 escalones, va y viene mirando los colores, buenas fotos y cuando llega abajo, compras de todo tipo, desde artesanías hasta compras de distintos productos y bebidas. Así que, como parte del tour, vamos finalizándolo por este lugar. Hemos transcurrido ya prácticamente seis horas de recorrido con compras, paseos de todo. un poquito de paciencia toma para quebrar y no te encoberto voy a esperar en mi humilde residencia para gente hacer amor pero yo te peço solo un poquito de paciencia ¿Te gustaría recuperar tu cabello y tenés dudas de qué tipo de tratamiento realizarte? Bueno, agenda la consulta en Capilea Uruguay. Soy Gabriela Novello, directora médica de Capilea. Nosotros te vamos a realizar el diagnóstico del tipo de alopecia que tenés y el tratamiento personalizado. Dentro de ellos podés contar con plasma y con plaquetas que es un procedimiento que se realiza con la utilización de tu sangre preparado del mismo centrifugación y luego colocación de las mismas a nivel de la zona receptora que puede ser a nivel de lo que es el cuero cabelludo la barba de la ceja estimulando el folículo piloso a su crecimiento. Otro tratamiento de estimulación puede ser la mesoterapia así como también la aparatología. Sabiendo que el procedimiento quirúrgico ELITE Gol estándar en todo el mundo es el microimplante capilar con la técnica FUE que realizamos nosotros en nuestro país en Capilea Uruguay. Asegura que el procedimiento sea realizado por cirujano plástico esto es muy importante ya que los mejores resultados se logran realizando esta técnica guiado y dirigido por un cirujano plástico. El microimplante capilar logra resultados excelentes logrando armonía y naturalidad en la área receptora. No dudes en consultar. No dudes en consultar.